Vamos con el neopositivismo, la crítica que le hace a las vías de santo Tomás el neopositivismo. Bien, para contestar a la típica objeción neopositivista, a saber que la metafísica carece de sentido, porque no puede pasar la criba de la lógica matemática, unígota, clara y distinta, no hay que recurrir a santo Tomás. El neopositivismo fue refutado por uno de sus hijos, que es Karl Popper, Kuhn, Lakatos, posteriormente Feyerabend, con el anarquismo metodológico. Sin embargo, tiene una verdad fundamental, o sea, acá lo que está tratado de hacer Zanotti es dialogar con todas las filosofías, tratando de rescatar algo de todas ellas. Efectivamente, toda filosofía tiene algo rescatable. Las virtudes de la lógica. Para responder a este noble desafío ha surgido el tomismo analítico, que es una especie de mezcla entre tomismo clásico y filosofía analítica. Y vimos que Alejandro Llano desarrolló un programa de conciliación entre metafísica de origen tomista y la lógica matemática. De todo ello ha surgido una depuración del lenguaje de la matemática. Sin embargo, el intento llevado a sus extremos lleva, obviamente, al fracaso, porque la analítica necesita un lenguaje unívoco y el lenguaje unívoco es el lenguaje de la identidad. Pero nosotros no llegamos a Dios conociendo su identidad porque no podemos descubrir lo que Dios es directamente, clara y distintamente, porque para eso necesitaríamos tener un contacto o una intuición directa y no la tenemos. Siempre llegamos subsidiados o por la revelación, o por la revelación sobrenatural, o por la naturaleza. No podemos llegar a Dios sino por medio de algo. Con lo cual, es particularmente imposible enunciar la identidad de Dios en términos unívocos, porque no la conocemos, no porque no exista, porque no la conocemos, no la podemos conocer, porque somos entes finitos y contingentes, además de la caída por el pecado. Pero eso ya es un tema teológico que no tiene que ver en esto exclusivamente. Porque si el hombre no hubiese caído, aún así no podría conocer exacta y perfectamente la identidad de Dios. Como hay participación, la lógica debe ser analógica, no puede ser unívoca. Entonces, de alguna manera, haber creado un tomismo analítico es como haber creado una univosidad análoga, o una analogía unívoca, que es raro. Este intento de haber hecho esto, por lo pronto suena raro, pero hay cosas que se pueden rescatar. Bueno, santo Tomás habla de muchas cosas y todos reconocen que lo ha hecho lo más lógicamente posible. Pero presuponiendo siempre, nada más ni nada menos, que Dios ha hablado al hombre y sobre todo la manifestación clara de la esencia de las cosas, el compromiso ontológico, que le llama la escuela analítica. Es decir, el hombre no objeta que hay cosas que son y que manifiestan lo que son en su esencia. No, el tomismo no objeta. Tecart y el idealismo van a objetar que la realidad absoluta y esencial de las cosas, lo que Kant le va a llamar el noumeno, no lo conocemos. No lo conocemos. Solo conocemos aquello que muestran las cosas compatiblemente con nuestro sujeto trascendental, es decir, con el esquematismo de la razón, con las categorías del entendimiento y con las formas puras de la sensibilidad. No obstante, el punto de partida de Santo Tomás no es una analítica rigurosa y a priori de las condiciones de posibilidad de la razón ni del uso formal del lenguaje matemático y la proposición unívoca, clara y distinta. O sea, no, Santo Tomás parte desde el sentido común. Digamos, es una actitud que muchos modernos dirán, bueno, no es filosófica. Pero Santo Tomás parte del sentido común. Parte de lo que Aristóteles llama hipolambanusi, aquello que todos dan por cierto. Es decir, qué persona sana de la cabeza va a dudar de que acá hay algo, digamos. Yo siempre digo eso, digamos, si un filósofo se sienta y me dice, mira, esto, acá no hay nada. Este, bueno, yo no hago filosofía, llama al 911. Llama al 911 y que se lo lleven. Es decir, no, no hay ni... No, la filosofía no sirve para dudar de que acá hayan cosas, ¿no? Este, al menos esta filosofía tomista tiene como punto de partida el sentido común. Hay cosas y podemos conocerlas análogamente. Es decir, en parte igual a lo que son y en parte distintas porque las cosas y nosotros somos distintos. Dios en tanto Dios, para el ser humano, es incognoscible, inefable, inaccesible, inimaginable. Tanto por la finitud del ser humano como por el pecado original, ¿no? Son un tema filosófico y otro argumento teológico. Por eso la revelación la hace Dios en formas poéticas, análogas, parabólicas o hiperbólicas, a fin de que resulten accesibles a tan ínfimo, ínfimo intelecto, ¿no? Santo Tomás, para hablar de Dios, usa la analogía, que no llega a la univosidad que pide la lógica matemática, pero tampoco llega a la falta de lógica que se da en la equivocidad de significados. Por ejemplo, los franceses del siglo XX, Deleu, Derrida, Foucault, usan mucho la equivocidad, Lacan, usan mucho la equivocidad, ¿no? Saltan de la equivocidad a la univosidad y no entienden la analogía. O sea, Santo Tomás usa una lógica analógica, un juego del lenguaje apto para el mensaje sobre este mensaje que está intentando dar. O sea, la lógica analógica estira los significados y las comprensiones naturales y comunes y cotidianas que tenemos los seres humanos, la estira hasta donde más pueden dar, digamos, ¿no? Pero el punto de partida es el sentido común. Si nosotros estudiamos la filosofía de Santo Tomás, él está diciendo cosas que nos van a ser familiares o conocibles. ¿Qué sé yo? Después de Tomás van a venir filósofos que van a decir cosas muy oscuras y que no tienen asidero ni en nuestra experiencia, ni en nuestra cotidianidad, ni en nuestro uso común del lenguaje. Porque son filósofos muy oscuros, muy esotéricos. Bueno, todo lo contrario a Tomás. Tomás es un filósofo muy claro, pero claro, su claridad no es unívoca, sino que es análoga, ¿no? Esa analogía es lógica, pero no del tipo de lógica que los neopositivistas pidieron. Por lo tanto, hay que tomar del neopositivismo una verdad importante. Las exigencias de la lógica. Si Santo Tomás vive en la armonía razón-fe, esa armonía cesa cuando no llevamos el lenguaje hasta su máximo cuidado posible. Pero también se corta cuando intentamos poner en esa armonía un tipo de lógica unívoca que sirve para entes formales, pero no para Dios, que no es una forma pura. Efectivamente, Dios no es forma pura. Dios es un ente simple, que su acto de ser es su propia esencia, y su propia esencia es su acto de ser, así que no es un ente formal, ¿no? Es decir, las matemáticas son unívocas porque estudian entes formales. Y la poesía es equívoca porque estudia entes ideales, como ser la imaginación y los sentimientos. Bueno, la poesía no estudia, ¿no? Pero sí la poesía lo que hace es expresar las emociones humanas, que son tan variadas como cada individuo, ¿no? Incluso la emoción de un sujeto a la mañana no es la misma que la misma emoción a la tarde. Es decir, las emociones son entes bien diferentes. En cambio, los números son entes bien idénticos. Entonces, la ciencia que estudia entes bien idénticos es unívoca, la matemática. Y el lenguaje que expresa entes bien diferentes como las emociones es equívoca, como la poesía. La metafísica de Tomás no habla ni de entes formales, ni de entes equívocos, ni diferentes como las emociones. Así que la lógica que le queda usar a Tomás es la analogía. Bueno, gracias por todo y nos vemos con Heidegger después. Gracias. 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 Gracias.